muy buenas tardes bien te le habla labor y cual saludos esperamos que se encuentren bien este es el flyer para este próximo domingo mayo 24 al 30 este telarrey no vino muy bueno lo mire el logie de verdad vela vino una porquería para que lo vean no se olvide que este próximo domingo nos vamos a recibir incest hasta la semana que viene arriba ok aquí te dan 100 puntos con la compra de dos límites dos veces aquí te devuelven 100 puntos vienes en un 2 a un dólar límite dos veces ok aquí te dan 200 límite 2 no hay nada que yo diga vamos a ir a correr vamos a correr vamos a correr y empezaron mis perritos les digo límite dos veces aquí compras un 1 y un 50% off con la compra de de dos te devuelven 500 puntos viene siendo el motor total de 5 dólares límite dos veces las velas tienen un 50% off con la compra de dos límites dos veces aquí te devuelven 500 puntos cuando tú compras 50 50 dólares en estos artículos en estos artículos ok lo mire muy bueno aquí compras 4 por 5 que te devuelven con la compra de 4 100 puntos viene siendo un 1 dólar límite dos veces 2 por 7 y te devuelven 100 puntos vienes siendo un dólar con la compra de dos límites dos veces 2 x 3 te devuelven 100 puntos vienes 2 x 3 te devuelven 100 puntos límite dos veces ok aquí usted compra 15 en estos productos te devuelven 300 puntos aquí 2 y se límite una vez usted sabe que vienen los cupones para esto esta semana creo que habían unos cupones de esto ok puede combinar los artículos y te devuelven 300 puntos vienes siendo a 3 dólares por cada 100 es un dólar no se olvide conectar su tarjeta vieja con la nueva puede hacerlo por el website puede llamar o puede bajar la aplicación a su teléfono y lo puede hacer ahí desde ahí aquí compra 15 dólares en estos productos y te devuelven 300 puntos vienes siendo 3 dólares límite dos veces usted sabe que es cupones de esto de chia moisturizer no se si todavía están vigentes había unos teal packs de los Burpee ok compran un 50% te devuelven 200 puntos límite dos veces miren esto fue lo único que vi bueno porque mi nene mayor usa mucho estos body wash sensitivos 6.49 por ahí hay un cupón yo tengo puntos acumulados límite dos veces con la compra de 12 dólares te devuelven 400 puntos que viene siendo 4 dólares compraron el 50% off con la compra de 2 te devuelven 300 límite cuatro veces desde mayo 3 a mayo 30 desde mayo 3 a mayo 30 ok o sea que hay cupones de esto compraron el 50% off con la compra de 2 te devuelven 400 puntos tiene que comprar 20 exacto en estos productos te devuelven 400 límite dos veces esto es límite dos veces usted sabe que vino a ocupar este este domingo que pasó al que usted comprado hoy te devuelven 500 puntos viene siendo el monto total de 2 a de 5 dólares que te devuelven 100 ok límite dos veces me están poniendo límite a estas cosas aunque siempre han tenido límite pero ahora están más estrictos compran un 50% off con la compra de 20 dólares o más te devuelven 300 dólares límite dos veces desde mayo 3 a mayo 30 o red blonde tiene que comprar 8 dólares o más para que te descuente los 2 dólares en productos red blonde por allá habían unos teal packs de los red blonde ok compraban el 50% off compraban el 50% off en los productos Liz Macker Julie G Jessica and Prestige límite dos veces en estos productos compras dos productos y te devuelven 100 límite dos veces aquí gente miren los cepillos a mi me encantan esos cepillos compras 10 dólares y te devuelven 5 dólares que vienen siendo 500 puntos límite dos veces compras un 50% off y que compras dos y devuelven 300 puntos aquí compras dos y te devuelven 500 ok este flyer viene una porquería compras 20 y te devuelven mil puntos creo que mil puntos son 10 dólares así que aquí lo dice 10 dólares compras un 50% off esto no está mal aquí no está en la sensación aquí porque si compras compras 20 y te devuelven 10 si vas a pagar 10 dólares más ustedes saben que escupones de esto y si tienes puntos explótalos ahí déjenme decir que podemos hacer ahí no hay nada llamativo de verdad verdad mi opinión personal verdad a lo mejor usted ve algo diferente que yo pero yo no le veo nada que yo diga déjame irme a correr aquí te devuelven 100 puntos límite dos veces en estos productos Gillette 2.99 te devuelven 50 puntos viene siendo 50 centavos eso no vale nada aquí igual 50 centavos no aquí te devuelven 101 dólares con la compra de dos aquí te devuelven 500 puntos esto es su marca Ray A vayan con tiempo porque yo le vi pegadito en los cuponcitos a esto por si esto a usted le interesa yo navaja de mal lo más que tengo aquí soy yo paso las cositas de bebito les dije anteriormente vayan con tiempo porque las cajas de hoggy diapers estaban en clear en la caja grande estaba a 13 dólares yo las vi y los wipes estaban comprando en 50% chequense chequense en una vueltecita por la tienda ok dice una vueltecita llévese una libretita papel y la pizza a mano si quieres llévese su celular le saca fotos yo no puedo sacar fotos mira esto está bueno 4 dólares y te devuelven 400 puntos te devuelven el dinero para atrás límite una vez esto está bueno si no quieres componer nada compras esto pagas 4 dólares prostat y te devuelven 400 puntos para atrás no está nada mal creo que le diga si yo no puedo sacar fotos de mi celular porque mi celular no tiene mucha memoria el que tengo ahora lo tengo que cambiar pero como no tengo ya prontito sacaré uno me dijo mi esposo yo le digo el tecatito porque no hace mucho simplemente recibe llamada le decimos el tecatito estoy haciendo chiste en los web web you pay for y por seno te devuelven con la compra de 10 dólares o más te devuelven 300 puntos ustedes saben que habían cupones de estos por ahí límite dos veces habían cupones de estos por ahí pero yo no sé si están vigentes la verdad so miren esto no está nada mal aquí usted compra esto y te devuelven 100 puntos compran un 50% off when you buy cuando compras cuatro artículos casi nada cuatro artículos para que te devuelvan 300 puntos ay no 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 y aquí te devuelven 300 puntos no ok estos productos tenían un cupón pegadito aquí guindadito de dos dólares vayan a buscarlo con tiempo más este dos y dos son cuatro cinco seis siete pagaría 2.99 nada más voy a buscarlo porque mi nene ya me pidieron para él ok bueno esto es todo para esta semana para la ride nos vino muy bueno gente nos vino muy bueno déjenme ver que puedo hacer esto es todo y cortesía de la abrigua que pase un bonito día y una bonita noche no se olviden que este domingo no insert cojanse en un break guárdense su dinerito para la semana que viene ok la semana que viene vamos a recibir un replon en marzo y un pg ya lo puse por escrito en la página en la página pared directa de la página de facebook están ahí ya todo por escrito ok esto es todo y cortesía de la abrigua me llegó familia y dólar le voy a hacer un videito para que vean el de familia y dólar pero ya expira el sábado ok esto es todo y cortesía de la abrigua ya saben donde me pueden conseguir mamacita 40 gmail con el facebook twitter instagram y en yahoo esto es todo y cortesía de la abrigua gracias gente por su sintonía saludos